La primera vez se baila. Te voy a follar y dentro de HH, la UFC me recuerda a algo similar, tiene ocho lados como la página de Currache, espera que yo venga con el ritmo, tengo mi algoritmo y encima ya te clava, en las dos marcas hago una cosa similar, panagueo que estoy dentro de ese salón de la fama. Está dentro del salón de la fama, mi primo, no sabes hacerlo, loco, porque la verdad eres hate, hay una tontería de sniper, del coño de tu novia está saliendo la bruma del Undertaker. No puedes con esto, loco, la verdad te gano, primo, la verdad que yo te gano, los hermanos del diablo contra los pollos hermanos. Bueno, sí, oiga los pollos hermanos, tú eres huelte, 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 atropellado, pero entonces que me cuentas retrasado, si Brock Lennar quitando el título que se te quede las manos. Bueno, yo lo entiendo entonces que es alpina, y me ha preguntado una ser de asesina, tu padre te violaba de pequeño, decía, papá, esa es tu pollo, y él decía, no, y John Cena. Mira, hermano, tú te vas a generar un gasto, sabes que vienes aquí y nadie te hace caso, ustedes son rapeando, los verdaderos contra los falsos. Contra los falsos, vengo, hermano, y vengo aquí y te saco ya la rima, si en este día lloviera, el refugio perfecto sería debajo de tu barriga. Perdón, me había equivocado, por eso te escondes, encima dentro del patrón, claro que te rompes, creo que la vagina de tu piba está tan alargada que de repente sale a Randy Orton diciendo, ahora, nowhere, ey, te voy a matar, mi estilo en el traste, te voy a asesinar, porque me siento yo el conde. El día que tú seas igual de pesado que Big Show, te darás cuenta de que el ring se rompe. De que el ring se rompe, pero el ring lo rompe, el ring lo rompe Torque. ¿Quieres verlo, loco? Tu madre era un maga, castigaba a tu padre y le ponía el culo en la cara. Primo, yo te estoy matando, no puedes con esto, primo, improvisando. No sabes hacerlo, primo, eres noble. W, 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 W. Bueno, sí, que me cuentas en verdad, de peleas es lo que tengo que hablar. Cuba madre no hacía la bomba batista, era tan gorda que la ONU decía bomba nuclear. Pero bueno, pero bueno, en serio, ser sincero, ¿qué pasa ahora, bate trapero? Que me cuentas en verdad, tú eres más falso en el trap que más bajos peleando con el Trump. Mira hermano, que traigo aquí la rima, sabes que tú vienes aquí. ¡Manos arriba! Yo te digo una cosa, te voy a hacer aquí una lucha como el patista. Vienes aquí tú a hablar de mi piba, hermano conmigo no te roces. Sabes que si no me conoces, no empieces a tocarme en la batalla a los cojones. Ah, y vuelve el hardcore y claro que lo... Y claro que lo ponen. ¡Aaah! ¡Tres, cuatro, tres, cuatro! Tranquilo, voy a follarme a estos dos pavos. Voy a follarme a estos dos pavos. Y encima en la rima me parecen retrasados. Tiene tantas hebillas el centurón de tu padre retrasado que con su gordura es el cinturón de los pesos pesados. Y claro, que te lo clavo diferente. Ahora mismo sabes que esto no es lo típico. Te meterías en UFC, eso no es lo típico. Si al lado de Nis Díaz parecerías raquítico. Última. Lo sabes con la gente. Sabes que en verdad yo sí sueno serio. Tu padre tenía una máscara y tu nacimiento el rey de los misterios. ¿Quieres verlo, primo? Sabes, te doy por culo. No sabes hacerlo y no pillas ninguno. Como el hagi yo te pulo. Con tu madre hago seis, uno, nueve sin el uno. ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! Mira, hermano, vengo y te rompo con el ejemplo. Sabes que a ti nunca en una piba te he dicho te quiero. Porque eres pequeño. Porque sabes que en la vida nunca he tenido un padre que te enseña. Te voy a matar solo por tus vicios. Yo el rap no lo tengo como oficio. Me gustan sus principios. Eres del sureste. Hace falta un boro mil por municipio. Yo el municipio, primo, ¿qué te caes? ¿Quieres verlo, loco? Tú atento a los detalles. ¡A los arriba! La verdad que yo no fallo con el relámpago. Tú, la reina, ¿cuál es el rayo? Bueno, sí, yo soy el rayo. Entonces, ¿qué me cuentas? Lo que pasa es que enamoras de que sirve un rayo a todas horas. Y un rayo también, ¿qué más esperas? Salir en caja de Pandora. Mira, hermano, que mítica la raya. ¿Sabes que viene esto? Ya se calla. Eres el rayo que cae en el edificio y lo deja como una raya. Ah, lo deja como una raya. Pero sabes que te mato porque tengo to'l control. Con la pedazo de rayas que te mete en maricón. Parece un paso de cebra, pero en medio de Hong Kong. En medio de Hong Kong, ¿qué coño canta? En la batalla, primo, este se adelante. Creo que tú no fallas, primo, cuando cantas. Eres como una raya porque es el equipo manta. Bueno, sí, es el equipo manta. Entonces, ¿qué me cuentas? Lo que pasa me da pena. Tú de manta en la calle, nena. Fue corriendo cuando el ruido que sonaba en la sirena. Mira, hermano, que tú en la boca sabes. Y yo que ser, hermano, la boca. Soy como una raya, estudio porque se... Que de calle ni la carril es tanto que me aterra. Te voy a matar y encima por perra. El intestino delgado de tu madre está tan alargado que es el ascensor del viaje al centro de la tierra. Ascensor de la tierra, que te toco. No me mires contra mí, loco, dijo Oca. Tu madre cantando es una loca. Ahora, porro, dentro de dos meses pruebas coca. Bueno, de dos meses pruebo coca. Entonces, ¿qué me cuentas lo que pasa en verdad? Tú querías una nueva experiencia sexual. Tomando droga para masturbarte teniendo un viaje astral. Un viaje astral, pero sin la estrella. Sabes que vengo de la hostia que queda. No hable de mi madre, mi hermano, porque al final este tonto viene aquí y se golpea. Mira, tu trayectoria me la ajuda mientras tanto. Por eso en el verso te estoy improvisando. Pero acordes que me estás contando, este está muerto. Parece Dre sacando un tema con Michael Jackson. Michael Jackson, primo, ¿quieres verlo? Esto es contenido, ah. Cuidado con lo que dice y yo lo ataco. Yo soy Michael Jackson, no, Dre, tú eres pinflado. Bueno, no sé, no, esto es el vicio. Lo que pasa que yo sé que es verdad. Michael Jackson, querías ir de fiesta a tu morro unán. Yo tenía un mono, te equivocaste en este lugar. ¡Tiempo! A ver, señora, guayquita para la cámara. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Antman! ¡Yo, me mola tu estilo! ¡En tres, dos, uno! ¡Danza Meirán y Zorra, arriba para los dos! ¡Vamos! ¡Gracias!